Oye, oye va mi voz ¿Con qué te clamo? Ten misericordia de mi Señor Ambiádate de mi Padre Prolóngame tu misericordia Alabando su santo nombre Adorando su santo nombre Alabando su santo nombre Adorando su santo nombre Papito Dios Te estoy buscando Con todo mi corazón Papito Dios Te estoy clamando Mostrado de rodillas Ten piedad de mi misericordia Ten piedad de mi misericordia J.R. Estudios J.R. Estudios Papito Dios Papito Dios Te estoy buscando J.R. Estudios 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 J.R. Estudios